¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Ya saben, mi nombre es Patricia, soy la profesora de ballet y otra vez es un gusto enorme poder estar con ustedes para compartir, pasarla bien un rato. Bien, voy a hacer un repasito de las cosas básicas que necesitamos para la clase. Primero, estar acompañadas por ahí, papá, mamá, hermanos, hermanas, gracias por estar entonces acompañando a nuestra niña. Segundo, ropa adecuada, no es necesario vestir una vestimenta de ballet, pero que sí sea ropa que vayamos a usar en específico para esta ocasión porque es importante que el cuerpo se vea para que así quien sea que nos esté acompañando a la clase pueda hacer las correcciones. Entonces, de preferencia que sea un polito que sea un poco angosto, o sea, que le quede pegado o también puede ser un legging. Y si no tiene zapatitos, medias. Y si no tiene medias, igual pueden ser sus piecitos nomás. No se preocupen. Tercero, que el espacio esté impecable, ¿sí? Bien, antes de empezar, esto va para los papás, las mamás, quien sea que esté acompañando. Una consideración que quiero resaltar es el tema de que el ballet, digamos que su metodología se fundamenta en la repetición. Entonces, puede que veamos material que vayamos a repetir constantemente y eso en realidad es normal. Es muy importante que todas las repeticiones que sugerimos de los ejercicios, o incluso los ejercicios repetidos que hacemos, se hagan, porque es eso lo que va a permitir modelar el cuerpo, modelar el movimiento de nuestra niña. Entonces, yo les sugeriría, de hecho es lo ideal, que podamos hacer este video por lo menos tres veces a la semana. Entonces, bueno, queda ahí la recomendación para ver si se les acomoda, ¿sí? Otra cosilla más es que no nos limitemos al tiempo del video, lo que vayamos a desarrollar en la clase. Yo entiendo que se ha establecido este tiempo, pero si ustedes necesitan, si ven que nuestra niña necesita tiempo para poder procesar, o nosotros mismos necesitamos entender qué está proponiéndose en el video, tomémonos la pausa, retrocedamos, esa es la facilidad de que sea un video grabado, que podamos revisar, pasar otra vez, ¿sí? Para que podamos tener un mejor entendimiento, y también para responder de acuerdo a lo que está sucediendo con el cuerpo, ¿sí? Yo normalmente me demoro más de hora y media estirando, pero acá lo tenemos que hacer súper rápido. Entonces, insisto, si necesitan parar, si ven que nuestra niña necesita el tiempo, si necesitan tomar un poquito de agua, no hay ningún problema, con tal que realmente estemos asimilando el conocimiento, ¿sí? Por último, cualquier consulta que haya, por favor, ya que tenemos un canal para tener comunicación, háganmela llegar, que yo de todas maneras, dentro de lo posible, voy a estar respondiéndole, ¿sí? Ahora sí, para empezar vamos a recorrir a nuestra estrategia de la vez pasada, entonces vamos a ir por nuestra canción favorita, cuando yo diga pausa, ¿sí? Y cuando hayan terminado con su canción, van a venir, van a regresar, y van a ponerle playera al video. Entonces, ¿listas? Uno, dos, tres. Pausa. Bien, qué bueno que ya están de vuelta. Entonces, vamos a empezar aquí, así, sentadas en el suelo, acomodadas aquí, si necesitan poner algo aquí debajo, una telita, porque hace frío, háganlo, por favor, ¿sí? Vamos a cruzar entonces las piernas, vamos a procurar estar derechas, algo que tengo que apuntar es que el estar derecho no significa estar tenso, ¿sí? Una cosa es ajustar ahí, y otra cosa es tal vez tener la sensación de que nos estamos elevando. Entonces, vamos a imaginar, ¿sí? Que estamos, que tuviéramos hilitos aquí por todos lados, por los hombros, por la cabeza, por los brazos que nos están ayudando a elevarnos hacia arriba. Si necesito respirar para relajar mi cuerpo, volver a surgir, así emerger, como si fuese una flor, así, abriéndose, lo hago, ¿sí? Entonces, voy a poner aquí mis manitos en mis rodillas, y voy a hacer lo siguiente. Voy a girar la cabeza hacia un costado. Derecha, regreso al centro, izquierda, regreso al centro, lo mismo. Derecha, regreso al centro, izquierda. Dos veces más acá a la derecha, regreso al centro, izquierda, regreso a la derecha, regreso a la derecha, última, izquierda. Bien, regreso al centro. Ahora voy a ir hacia atrás, y hacia adelante. Ahora, tengamos cuidado que cuando vayamos a llevar la cabeza hacia atrás, no queremos chancar aquí el cuello, ¿sí? Si no, vamos a buscar que haya todavía un espacio. Mi cabeza se alarga y va hacia atrás. No se chancan. Crece, se alarga, todavía mantengo un espacio aquí. Y lo mismo, regreso. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso. Bien. Entonces, hacia atrás, miro al techo, regreso, ahora miro hacia abajo, mi espalda en ningún momento se ha movido. Arriba, regreso, abajo. Arriba, regreso, abajo. Última, arriba, abajo. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es, subir los hombros. Esto de aquí, que hemos estado observando tanto, y los bajos. Creamos, espacio. Arriba, suelto y bajo. Empujo hacia abajo. Arriba, bajo. Una vez más. Bajo. Última. Bajo. Bien. Ahora solo voy a hacer con un nombre. Bajo. Ahora el otro. Bajo. Uno. Bajo. Otro. Bajo. Última. Última. Este lado derecho. Y al otro lado. Bien. Bien. Ahora voy a llevar mis bracitos aquí en los costados. Y voy a ir hacia un lado. Estiro ahí, un momento. Y al otro lado. Jalo, jalo. Voy a imaginar que tengo como un hilito que también me está jalando desde los dedos. Y se alarga mi cuerpo. Regreso. Ahora voy a ir hacia el otro lado. Grande. Grande. Eso. Alargo, alargo, alargo. Y... Regreso. Bien. Ahora voy a estirar mis dos piernas hacia adelante. Vamos a recordar el ejercicio básico que hemos hecho también la vez pasada. Entonces, estiro aquí las piernas. Voy a llevar mis brazos aquí en los costados. Y... Voy a buscar que mis piernas se vayan a estirar completamente. Punta de pie. Toda mi pierna tiene que tener la sensación de que está tensa. Esto sí está tenso. Está jalando, estirando, se yendo hacia arriba. Hay fuerza ahí. Y regreso a flex. Aquí todavía mantengo. Estoy manteniendo esa tensión. Punta. Flex. Punta. Flex. Punta. Flex. Las dos piernas están bien pegaditas. Flex. Última punta. Flex. Bien. Como les digo, las dos piernas están súper pegaditas. Cuidado con que puede pasar esto. Sí. Vamos a procurar que estén lo más pegadas que pueda. Suelto si necesito un momento. Descanso un ratito. Puedo mover aquí. Bien. ¿Ya estamos? Entonces volvemos. Brazos aquí a los costados. Otra vez activo mis piernas. Y voy ahora a rotar las piernas. Eso. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Cierro. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Suelto. Esto puede ser un poco demandante en realidad. Así que si necesitamos el tiempo para poder aquí descansar un ratito. Este. No hay ningún problema. ¿Sí? Bien. Vuelvo entonces. Ahora lo que voy a hacer aquí es abrir. Quedarme aquí. Y voy a hacer punta de pie aquí. Es como si estuviera en una primera. Pregúntenle a su niña. ¿Cómo era una primera posición? De todas maneras se acuerdan. Esta es una sexta. Esta es una primera. Aquí en primera vamos a hacer punta de pie. ¿Sí? Regreso. Punta. Regreso. ¿Sí? Cuatro veces. Uno. Ajusto ahí. Dos. Cuidado con la espalda. Respiro. Eso. Cresco. Última. Cierro. Descanso. Bien. Listo. Ahora vamos a llevar los brazos a la quinta y vamos a ir hacia adelante a agarrar las puntas de los pies. Otra vez. Seamos respetuosos de las condiciones que tiene nuestra niña. Entonces, si podemos llegar aquí, si no podemos, aquí está bien. ¿Sí? Pero siempre buscando ir más allá. ¿Sí? Tratando, tratando de llegar más, más allá. Que no sea simplemente quedarme bueno, no puedo más, sino más bien. Vamos, más lejos. Entonces, agarro aquí las piernas, los pies, y cuento aquí hasta diez. Tres. Uno. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Tres. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Despacito. Me reincorporo. Ahora voy a traer unas piernas hacia mí. La otra se va a quedar estirada Y voy a hacer lo mismo Si puedo aquí Si puedo más abajo Vayamos bien, ¿sí? Entonces las que puedan ir un poquito más abajo Pueden poner los codos aquí Descansar los codos Y vamos a contar aquí también hasta 10 Si podemos poner la cabeza, ponemos la cabeza 1 2 Se estén mirando 3 4 5 6 7 8 9 10 Bien, me reincorporo Lo mismo con la otra pierna Vamos ahí ¿Listas? Llevo, si puedo aquí Ya saben, más lejos Cuento 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Despacio Ahí suelta Aquí Si necesito entonces hacer unos masajitos Ya saben, unas palmanitas Para que nuestros músculos Se relajen un poquito Lo hacemos Bien Vamos a traer ahora Ambas piernas Ya saben cómo es esto Mariposa Vamos a subir y bajar las piernas Eso Un momento ahí Sube, baja Sube, baja Eso Bien Baja Y Ahora vamos a llevar la cabeza A los pisitos ¿Sí? Vamos a contar ahí también hasta 10 ¿Sí? Voy a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Despacio Me reincorporo Bien Ahora vamos a abrir las dos piernas Recuerden Otra vez Es de acuerdo a las condiciones de la anilla Que vamos a ver Qué tan abierta puede estar ¿Sí? Lo ideal Un indicador Es que Las piernas no se giren ¿Sí? Si sucede esto Por querer abrir más Estamos haciendo mal ¿Sí? Nos podemos hacer mucho daño Entonces vamos a procurar Que siempre Por lo menos por ahora Que los dedos Vayan a estar mirando al cielo Que las rodillas Estén mirando al cielo ¿Sí? Tengamos cuidado con estas cosas Porque aquí Comienza a haber una presión aquí Que no debería darse ¿Sí? Entonces Abrimos Entonces Ahí hasta donde puedan Perfecto ¿Sí? Entonces Estamos aquí abriendo las piernas Vamos a abrir los brazos Aquí en la segunda Y vamos a ir hacia una pierna Largo Otra vez Recordemos la sensación de los hilos Nos están jalando 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 Grande Y regresa al centro A mi segunda posición Voy a ir al otro lado Eso Mi cabeza también Cuidado Puede pasar que se caiga Voy a buscar Eso también Que siga La línea de mi columna Aquí también hay un hilito ¿Sí? Y regreso A mi segunda posición Ahora voy a llevar mis brazos Aquí atrás Voy a mirar hacia una pierna Y voy a darle un besito ¿Sí? Otro besito A la rodilla ¿Sí? Bien Ahora sí Vamos a abrir los brazos Esta no es una segunda posición Sino que estamos estirando Ahora sí Los otros brazos Estoy aquí Y voy a juntar Brazos y piernas A la vez Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Última vez abro Última vez cierro Ahora Para finalizar la sesión Vamos a hacer un pequeño jueguito ¿Sí? ¿Qué tal? A ver ¿De qué trata el jueguito? Yo voy a hacer unir la pandeleta Y cuando suene la pandeleta Vamos a hacer Esto Caminar Como cisnes ¿Sí? Bien Entonces Va a estar sumando la pandeleta Y en el momento en que deje de sonar ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que ustedes seguro han visto Ballet en películas O en el internet O ya han visto actuaciones O ya han hecho sus actuaciones ¿Verdad? Entonces Deben estar súper familiarizadas Con pasitos de ballet Bien Van a escoger su paso favorito Y lo van a hacer ¿Sí? Entonces Cuando dejen sumir la pandeleta Hacemos nuestro paso favorito Cual sea ¿Sí? Cual sea No hay No hay límites Si quiero hacer tal vez una reverencia Cualquiera ¿Bien? Listo Entonces ¿Listas? Cinco Seis Siete Va ¿Qué tal? ¡Qué bonito! Bien ¿Bien? Vamos ¿Vamos? ¡Granelo! 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 Bien ¿Qué tal? ¡Ajá! Últimas Por todos lados, por todos lados A ver A ver Bien Ajá, genial Espero que le hayan pasado bien Que eso les sirva Recuerden, pueden hacerlo tres veces Durante esta semana, entonces De verdad sería increíble para su cuerpo Por ustedes mismas, también para Compartir con su familia Entonces, otra vez, gracias Por la oportunidad, por dejarme estar Aquí con ustedes Y ya nos estamos viendo en la próxima oportunidad